La historia comienza en 1980 Cuando yo estaba cursando el primer año de bachillerato en la escuela Se agudizó la guerra en el país Mataron a un señor Romero Y se puso muy trágico todo Encontrábamos muertos en la calle Una vez encontré 12 muertos con mis amigos Íbamos para la escuela normalmente Y encontramos a esta gente muerta en la calle Pero sin manos izquierdas Les habían quitado la mano izquierda Entonces mis padres tuvieron mucho miedo Y lograron hacer un dinero para mandarme para Estados Unidos Mojado, ilegal En 1981 Logré llegar a Estados Unidos Pero un día que estaba muy bien, muy enfermo de droga y alcohol Llegaron unos muchachos Y me dijeron, homeboy, ¿qué le pasa? Les dije, estoy muy enfermo y triste ¿Y tu familia? Oh, no tengo Estos me dijeron, no te preocupes ¿Quieres comer? Y me dieron comida ¿Quieres una cerveza? Sí, una cerveza ¿Quieres un toque de marihuana? Sí, quiero un toque de marihuana Después de que comí, fumé y tomé Me llevaron a su casa Y a su casa me bañaron Me cambiaron Me gasturaron Y logré Ellos me trataron mejor que mi familia Pero lo que no miraba Era que eran pandilleros Los que me estaban ayudando Pandilleros que habían pasado por mi mismo problema Y con el tiempo fueron mis mejores amigos Y fue mi mejor familia Y sigue siendo mi mejor familia Neither the 18 nor the MS-13 Were created in El Salvador They were both formed on the streets of Los Angeles In the US Esto viene desde los primeros inmigrantes Irlandeses, italianos, griegos Que llegan a Norteamérica Y formaron sus pandillas Como una necesidad de enfrentarse A las otras razas o etnias The 18 was formed in 1959 By mexicans who lived on 18th street In Los Angeles Pero en el caso de los latinos Surge el problema Entre los centroamericanos Y los mexicanos Porque es la disputa del mercado De los servicios De quien barre las calles De quien trabaja en un hotel De quien lava los platos Antes la minoría dominante Eran los mexicanos Con el conflicto centroamericano Se trasladan gente que conocía De guerras en este país Uso de armas de fuego Tácticas guerrilleras Tácticas contra insurgentes Y estos llegaron a Los Angeles A complicar la vida De la seguridad de las policías Porque son los salvadoreños Oponiéndose a los mexicanos Entonces se organiza La Mara Salvatrucha Para enfrentarse a la lucha La Mara Salvatrucha 13 Was created by salvadorians On L.A.'s 13th street In the 1980s ¿Qué significa Mara? ¿Y qué significa Salvatrucha? Mara es grupo Es asociación Algunos se la adjudican A la hormiga Marabunta Que es brasileño Mara Salvatrucha porque es salvadoreño Trucha de listo Ágil Por eso dicen Salvatrucha Yo le llamo a esta situación De las pandillas A los pandilleros Los niños de la guerra Los hijos de la guerra Es lo que los pandilleros somos Yo emigré para Estados Unidos En 1980 Junto con mi familia Debido al conflicto armado Así como yo emigré También emigramos muchos Diríamos casi un millón ¿No? Nuestras familias Tuvieron hijos allá ¿Verdad? Llegamos a vivir a los barrios latinos ¿No? Y ya conforme fuimos creciendo Ingresamos a las pandillas ¿No? Allá eran por cuestiones raciales Teníamos que buscar lo nuestro ¿No? Fuimos deportados de nuevo En los 90 Para acá ¿Verdad? Traíamos lo que asimilamos allá ¿No? El estilo Y el modo de vivir ¿No? Quieras o no Así hacía Venimos allá Lo que Podría llamarse La posguerra ¿No? Tiempo de posguerra Muchas armas en las calles ¿No? Muchos hijos De excombatientes Sin mamá Ni papá Ni nadie Aquí ¿O no? No podían hacer nada No trabajos Aunque hubiera trabajo No había capacidad de hacer nada Más que de robar Y delinquir ¿No? La guerra terminó en 1992 75,000 personas Más 8,000 Más Y 1,000,000 Displaced La FMLM Fue un partido politico Y el país Continuó a ser Governado Por la derecha No uno Fue Nunca fue Punished Por los Comitados Durante la guerra Hemos escuchado